Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir Es como la fiebre cuando quema Roquea es un concurso nacional de bandas focalizado principalmente en la búsqueda de los nuevos talentos y cuando hablo de nuevos talentos, todos los festivales generalmente o todos los concursos buscan nuevos talentos. En este caso nosotros hicimos foco por cómo está armado la inscripción, y la forma en la cual pueden empezar a participar los chicos, hicimos foco en darle espacio a los chicos más chicos. ¿Por qué hicimos esto? Porque entendemos que es un momento clave en la vida de un músico. Ese momento entre que le pediste el instrumento que le compre tu papá a la batería o a la guitarra, hiciste tu primera banda, empezaste a tocar, y después ya a 18, 19, nada, terminaste siendo abogado. Entonces, para nosotros es importante dar un impulso en ese momento. Mi participación es como presidente del jurado. Puntualmente voy a participar en la final físicamente, donde sí voy a votar y voy a decidir mi voto por ahí, sea el que cambie o no un resultado. Pero mientras tanto, bueno, hay un jurado que participa, que está yendo a las semifinales, que es el que está haciendo la preselección. Y en esa final, bueno, veremos quién es el ganador y quién es no. Pero esto también es importante, ¿no? Para nosotros desde Roquea entendemos que no hay perdedores. Porque ya el hecho de participar es importante. Esta oportunidad que le damos a las bandas tiene que ser parte de su currículum. De fui, toqué, bueno, no gané, no importa. Vuelvo a participar año que viene o vuelvo a tocar. Lo importante es participar. El premio principal, básicamente, es grabar un disco al ganador. Pero acá hay varios premios. Y todavía estamos viendo si vamos a agregar otros premios que no estuvieron en las bases cuando las bandas se inscribieron. Y yo digo que el otro premio es que las bandas toquen con artistas importantes, ¿no? Eso ya de por sí para un artista nuevo es muy importante. Entonces, lo que nosotros queremos sacarles es el dramatismo de gané o perdí. Por eso el participar, nosotros decimos vení, participá, que esto hace a tu historia de músico. Eso es lo importante. Yo creo que cada jurado tiene su criterio propio. El mío es la emoción. Yo creo que, más allá de que cada banda tiene que tocar bien y tienen que cumplir con lo esencial, básico de una banda, mi foco está dado en la emoción que transmita. Porque, en definitiva, hacer música es eso. Hacer música no es tocar 22.000 paradiles en dos segundos y, uy, mirá qué bien que tocó. Sos un deportista, la música, en todo caso. Pero tocar es tocar dos notas y emocionar. Entonces, ahí va a estar puesto mi objetivo. Escuchar música y no ver performances individuales. Invito a todos los músicos y a todos los chicos, principalmente, ¿no? Que tienen sus primeras bandas, que participen. Porque realmente, para nosotros lo importante es la experiencia. Queremos darles una mano, queremos que sientan lo que toca en un escenario grande, queremos que no tengan miedo y que esto sea parte de esa cadena de experiencias que van a tener que vivir para poder llegar a ser grandes músicos.